El piloto alcalaino, Antonio Navarro ha participado este fin de semana en la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña, celebrada en Algar. El sábado, dentro de la fase A, Navarro peleó por conseguir la mejor posición, pero un trompo en la última manga oficial le relegó al quinto puesto de la General Scras y al segundo del Grupo A2. Ya el domingo y en fase B, logró terminar séptimo y segundo respectivamente. La siguiente prueba será en Ubrique del 15 al 17 de abril. ¡Gracias!